de la ciudad de la ciudad de Obelisco. Carla, entonces, adelante con lo que se está apreciando, que ya empezamos a ver en imágenes. Muy buenas noches, Carla, y gracias por esta transmisión en vivo y en directo. Luis Pérez, era un gusto saludarte esta noche, domingo 20 de agosto. Te cuento que hace una media hora aproximadamente no había bulla acá en la zona 10 del Obelisco, pero conforme pasó el tiempo, ya se pudo escuchar la algarabía de los guatemaltecos. Presentes acá, hombres, mujeres y hasta niños, todos gritando con unas banderas de Guatemala, otros que están únicamente aplaudiendo con tambores, todos acá gritando semilla y arevalo. Están festejando acá en la zona 10 del Obelisco. A las 7 de la noche, más o menos, algunas personas preguntaban que si iba a haber algo acá. Y debido a que no se sabía qué era lo que iba a pasar, pues muchos decidieron esperar algunos sentados en unos árboles que están cerca de acá, del Obelisco, y otros adentro de sus vehículos. Pero conforme pasó el tiempo, comenzaron a pasar más guatemaltecos y aquí, con las banderas, así como ustedes observan, y con pancartas, están ya incorporándose en este festejo. Varios jóvenes que también estuvieron pendientes desde hace mucho tiempo, que fueron llegando poco a poco. Si ustedes se fijan, acá hay un grupo de personas que están gritando con la bandera, pero acá, en esta parte donde pasan los vehículos, están pasando a los demás conductores con sus banderas y también comienzan a bocinar. Tal vez no me escuchen claramente en el estudio por lo mismo, porque aquí la algarabía, pues, obviamente no deja que uno se escuche bien, pero así es como están festejando acá, gritando, el pueblo unido jamás será vencido con las banderas, con las pancartas, todos acá en pequeños grupos, porque vinieron algunos con sus familiares y otros que se van enfilando con amigos o tal vez hasta vecinos, según lo que nos comentaban algunos, porque hubo un grupo de personas que venía de la zona 5 que nos mencionaron que ellos estaban pendientes y que lo que querían en ese momento era saber si se quedaban acá en la zona 10 o se movilizaban a la plaza de la Constitución. Mencionaron algunos que estuvieron yendo también a ese punto, pero ahora prefirieron estar del otro lado. Algo que llamó la atención fue que cuando empezaron a venir las personas a este punto salieron también los vendedores de las banderas de Guatemala, los vendedores de comida que también se posicionaron de una forma rápida. Nosotros estuvimos observando todo esto hace algunos minutos y todo fue en cuestión de 10 o 15 minutos. Cuando vimos ya había una buena población de guatemaltecos acá. Nos estamos incorporando un poquito más para que ustedes puedan observar cómo es el panorama en este sector, cómo es que se van incluyendo cada uno de los ciudadanos. Recuerden que por la cercanía varios vienen de acá de la capital. Aquí se están movilizando las personas que están más cerca, las personas que vienen de la zona 5, de la zona 6, de la zona 1. Y justo lo que yo les comentaba, ya están colocando unas mesas con más ventas de comida que es lo que van a tener aquí en este espacio y algunos pues que están aprovechando ese momento. Otro punto importante es que antes que vinieran los guatemaltecos había unos agentes de la Policía Nacional Civil que estaban colocados en el otro lado de lo que es la Plaza del Obelisco. Ellos también estuvieron ahí pendientes para verificar quiénes eran los que estaban piñendo en este punto para poder verificar también si era aquí el festejo que se iba a hacer esta noche por el... Le digo que Fernando Arevalo pues ya lo dan a conocer como el ganador, como el próximo presidente de la República de Guatemala. Es así como nosotros pues observamos cómo cada uno está en este lugar. Se están tomando hasta fotografías acá con la bandera, es lo que les estoy describiendo un poco de lo que vemos de la gente que va viniendo porque no sabemos cuántas personas más puedan venir porque muchos no saben realmente si se van a quedar acá o se van a ir a otro punto pero por lo visto aquí es donde ya se había hecho una convocatoria aquí hay unas personas que están festejando nos levanta la mano porque quieren salir también en las imágenes ellos quieren estar presentes para que sean evidentes que están festejando acá en este punto seguimos viendo en el alrededor del obelisco de la plaza de obelisco que siguen viniendo más guatemaltecos en familia en pareja con amigos se ven de todas las edades también en este punto y como podemos caminar ahorita le estamos mostrando lo que es este festejo que está iniciando aquí en la zona 10 acá todavía podemos movilizarnos están preguntando si se colocará alguna tarima o qué es lo que va a haber porque todavía quedan dudas de qué es lo que van a hacer acá en este lugar pero mientras tanto todos decidieron ya alzar la bandera de Guatemala y comenzar a gritar comenzar a festejar en este punto hay lugares donde se aglomeran un poco más donde están todos aquí y hay otros lugares donde se ponen del otro lado donde están vendiendo también que los comentaba que estaban vendiendo comida y otros artículos también para el festejo de los guatemaltecos colocando varias mantas en la parte de lo que es el suelo de aquí para poder poner todos los productos que van a ofrecer a las demás personas que vayan acercándose a este punto aquí seguimos nosotros observando en los alrededores cómo sigue incorporándose las personas muchos lo que están haciendo es que están recorriendo en vehículo y se quedan se comienzan a bajar porque no saben dónde dejar también sus carros hay un espacio que ya está ocupado y ya no se pueden movilizar por este punto entonces también tómenlo cuenta a todas las personas que circulan por este lugar porque para poder movilizarse a lo que es la Boulevard Liberación va a ser un poquito más difícil porque no se va a poder pasar tan fácilmente las personas que vienen ahorita de lo que es la zona 1 que están recorriendo por toda la reforma si están pasando rápido pero los que están dando la vuelta en lo que es el obelisco ahí si van a haber complicaciones en este momento no van a poder pasar tan fácil por este sector porque muchos están bajando de los carros al parecer están solicitando un servicio para poder movilizarse y por eso es un poquito más complicado que puedan movilizarse a este punto seguimos viendo todo lo que está pasando acá en el obelisco en la zona 10 esta algarabía este festejo que hacen en este caso los guatemaltecos que están felices que dicen que están unidos acá todos por un motivo y así es como vinieron a este lugar yo pues pues estoy ampliando un poco el panorama de lo que está ocurriendo en este punto para que ustedes vean también tengan una idea de todo lo que está ocurriendo alrededor de este lugar como les mencionaba para todas las personas que van a venir por este sector tómenlo en cuenta en esta parte va a ser más difícil pasar porque están parando los vehículos se está bajando la gente y aparte hay un semáforo entonces va a ser un poco más difícil el poder trasladarse a lo que es el Boulevard Liberación tómenlo en cuenta si usted va a pasar por este lugar ahora si se quiere quedar a festejarse a festejar pues en este momento acá pues vénganse y tomen sus precauciones mejor si no vienen no vienen en un carro que lo tengan que dejar acá mejor si los traen porque si es más difícil el poder conseguir un parqueo por eso es de que esperamos que lo tomen en cuenta acá para que puedan venir también tranquilos aquí hay familias que vienen con sus hijos que muchos también fueron a votar de esa forma y ya después se quedarán acá en la celebración o también únicamente van a pasar haciendo la bulla ahí con las bocinas como están en este momento observando ustedes en este recorrido que ya comenzó desde las 8.30 como pudieron observar esta es la fila de vehículos que se coloca en este punto y del otro lado los que ya están festejando con pancartas con banderas y haciendo la bulla que posiblemente durará más horas regreso con ustedes al estudio muchas gracias Carla Mejía por este reporte en vivo y en directo que nos da a conocer como poco a poco se está llenando el obelisco y como hasta allá acuden los correligionarios quienes pues están celebrando ya la victoria de Bernardo Arevalo y de Karin Herrera en el obelisco llama la atención poderosamente y ustedes lo estarán comentando en sus casas seguramente como sale rápido la venta de banderas que no es un lugar ajeno para ver el símbolo patrio por las celebraciones habituales del 15 de septiembre en el monumento dedicado a los próceres de la independencia pero en el obelisco pues hoy se ven banderas anticipada a esa celebración del 15 de septiembre por la victoria de Bernardo Arevalo pero salen de inmediato los vendedores el ingenio Chapín es impresionante que incluso se acercan los de la economía informal a vender sus platillos y vean ustedes la cohetería las ametralladoras de cohetes que están pues ahora pues los correligionarios quemando en este enclave del obelisco que une ahí la zona 10 con la zona 13 con la zona 14 es un lugar de confluencia vehicular en donde también ya veíamos cómo pues la situación vehicular se está complicando ya lo hacía ver Carla Mejía que va a ser difícil estacionarse obviamente en los alrededores aunque es muy amplia la avenida La Reforma y la avenida Las Américas pero también poco a poco se irán sumando lo que ahora vemos en imágenes en directo así que interesante en cualquier momento vamos a volver con Carla Mejía en cualquier momento le tendremos más del obelisco así vive Guatemala capital esta noche la victoria de Bernardo Arevalo son los correligionarios los que celebran ya ven que incluso pues aquí con tambores con redoblantes les digo son muy de la celebración de independencia pero vean esta señora con todo y cacerola se vino de su casa para celebrar la victoria de Bernardo Arevalo escuchamos un poquito de esta celebración de esta celebración que también tratamos de llevarle a ustedes con audio y gelondear de la bandera de Guatemala en manos de muchos de los correligionarios del movimiento CEMIA pues hay de todos señoras jóvenes niños que han acudido hasta esta plaza del obelisco que es el monumento a los próceres de la independencia y que en septiembre pues tiene imágenes parecidas cuando se encienden las antorchas pero hoy pues probablemente se van a quedar ahí pasada la media noche ya se observa que minuto a minuto va llegando cada vez más gente a celebrar junto con otros que ya se habían ido sumando y de pronto se corrió la voz que la celebración era en el obelisco y estas son las imágenes que se viven cuando pues nos faltan 11 minutos para llegar a las 9 de la noche así es y hemos visto como centenares de guatemaltecos se han dado punto de celebración allá en la plaza del obelisco en la zona 10 capitalina familias completas quienes con mucha agravía pues están celebrando ya el triunfo de Bernardo Arevalo y su partido político Movimiento Semilla hemos visto como la tendencia se marcó desde las primeras horas y se mantuvo hasta las últimas consecuencias ¿por qué? porque son alrededor de 400 actas las que aún faltan de contabilizar para ya dar los resultados finales pero ya la victoria está más que dicha la tendencia se ha marcado y es así como también Bernardo Arevalo a través de sus redes sociales ha expresado el agradecimiento a todos los guatemaltecos así que vea usted en pantalla porque ahí está la fotografía el saludo oficial del próximo presidente de la república Bernardo Arevalo quien con un 58.5% encabezó hasta esta hora cuando son las 20 horas con 51 minutos como el presidente de la república y bueno ahí ha hecho el agradecimiento respectivo a través de sus redes sociales Viva Guatemala es lo que afirma y es impresionante porque es una imagen que se ha hecho más que viral los guatemaltecos no solamente lo han festejado en la plaza del obelisco sino también a través de las plataformas digitales y como hemos visto también que tan solo a 12 minutos de esta publicación alcanzó más de mil comentarios 5.117 personas compartieron este post además ha tenido 119 mil likes podemos decir que definitivamente es una imagen viral porque ha tenido en tan solo pocos minutos 123 mil 300 de alcance 123 mil personas ha llegado a esta publicación y no dudamos que conforme pasen los minutos esto vaya continuando marcando una tendencia como lo ha hecho en las diferentes redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter y en todas las que pues se han puesto a disposición para que los guatemaltecos puedan expresarse ahí lo observamos entonces esa fotografía que pues definitivamente con esa sonrisa él se declara en victoria y agradece a los guatemaltecos el apoyo que le ha brindado los guatemaltecos que lo han posicionado en este primer lugar en la segunda vuelta electoral ahí tenemos ambiente por supuesto de lo que está sucediendo en la zona 10 capitalina y las banderas del azul y blanco que no podrían faltar Luis Péllecer hay celebración Nancy allá en el obelisco hay movilización en Guatemala y en algunos puntos del interior del país también se ha escuchado la celebración por diferentes motivos en los cinco municipios ya con sus alcaldes pero también por lo del movimiento semilla que como tenemos en imágenes ha tenido ya el obelisco como punto de convergencia de muchos de los seguidores que obviamente pues los resultados aunque se conocieron rápidamente a través de Noticiete pues todavía no convocaban a una celebración hasta hace una hora y conforme ha pasado el tiempo se ha corrido la voz y pues ya con banderas en mano que están vendiendo y que están aprovechando pues también quienes tienen estos artículos pues para poner en manos de los seguidores que han llevado cohetillos que han llevado cacerolas que han llevado redoblantes que han llevado pues las bubucelas y todo lo que haga bulla para pues proclamar a Bernardo Arevalo como presidente de la república que por cierto esperamos ya en breve la conferencia de prensa al parecer pues está teniendo un acercamiento con fotógrafos con pues sus correligionarios y lo cercano a él ah vean ahora se incluyen también juegos artificiales son juegos artificiales juegos pirotécnicos que pues captamos a través de estas cámaras de noticiete y que nos muestran pues como poco a poco se va sumando la población los correligionarios a celebrar la victoria de Bernardo Arevalo que llegue al obelisco eso todavía no está garantizado porque pues espera que tengan una conferencia de prensa de hecho ya se observa un movimiento en las afueras de el Hotel Las Américas allá sobre la avenida de las Américas se observa este movimiento que pues también tienen sus correligionarios esperando ver a Bernardo Arevalo porque es lo que en un momento dado quieren hacer ver a Bernardo Arevalo pero pues que se espera la conferencia de prensa y que eventualmente se va a dar en un punto que todavía no se ha confirmado pero que nosotros vamos a trasladar a ustedes porque estamos dándole ese seguimiento y ese monitoreo del caso es una noche pues de celebración para los correligionarios del movimiento Semía para quienes han votado por Bernardo Arevalo pero debe ser una noche de fiesta cívica también para Guatemala que en orden y en tranquilidad logró sacar adelante este día de las votaciones tal como se esperaba pues es un movimiento democrático de carácter cívico que nos debe permitir manifestarnos a través de las urnas unos se mostraron a favor de Bernardo Arevalo que fueron la mayoría otros a favor de Sandra Torres y así transcurrió un día en el que nosotros hemos sido testigos y que la historia se describe obviamente tiene que haber pues un control también en el obelisco se espera que las fuerzas de seguridad se sumen y se espera que no se salga pues de las manos una celebración sino que se dé en ese ambiente tranquilo y pues también pues mucho cuidado con los vehículos y demás pero pues ya nosotros le trasladamos estas imágenes y las vamos a ir trasladando conforme pues vaya cambiando el tiempo lo que ahora nos hace tener un compás de espera es la aceptación de la victoria por parte de Bernardo Arevalo y de Karin Herrera que se van a expresar ante la población y que usted lo va a tener aquí en directo por Noti7 tal como está recibiendo estas imágenes pero es una noche que se va prolongando una noche que se está haciendo larga y le voy a decir por qué porque los resultados no se esperaban sino hasta pues pasadas las 8 de la noche y fueron fluyendo de tal manera que a las 7 de la noche ya teníamos precisamente esa tendencia y a las 7 y media ya sabíamos quién era el presidente de la república sin lugar a dudas y con los números que fueron fluyendo a través del sistema de datos del Tribunal Supremo Electoral y por supuesto que lo demás pues ha sido ir acumulando los resultados y pues también siguiendo los acontecimientos de la noche que como digo se hace larga precisamente porque se hizo en un tiempo corto y en un tiempo récord oficiales los resultados o se conocieron los resultados a través de esta transmisión que hemos pues tenido para ustedes que empezábamos hoy muy temprano y que nos permitió viajar por todo el país porque nuestros corresponsales nuestros enviados especiales tuvieron toda esta cobertura amplia para ustedes y pues tenemos delegados en todo el país por todo lo que podamos informarle porque en nuestro afán de informarle en nuestro proceso informativo no nos detenemos y por eso es que es importante pues que les transmitamos minuto a minuto ya el mundo entero conoce esta noticia que se empezó a divulgar a través de los despachos internacionales de prensa y que nosotros mismos trasladamos a la unión americana a través del canal 429 directv una audiencia total a través de chapintv.com que nos ha permitido divulgar nuestra señal también a través de internet pero no digamos la audiencia masiva que nos están reportando a través de televisiete noticiete sirve y ha servido una vez más la historia se ha marcado a través de estas transmisiones que nos han caracterizado durante décadas 36 años de servirle al pueblo de Guatemala y de nuevo volvemos a conocer quien es el presidente de la república electo popularmente y en este caso la designación cae sobre Bernardo Arevalo y sobre Karin Herrera que ambos pues van a expresarse y que posteriormente pues ustedes tendrán de Bernardo Arevalo hemos conocido ya su biografía un político de carrera de 64 años de edad que asumirá también la presidencia de la república en enero Bernardo Arevalo pues es sociólogo diplomático es escritor guatemalteco también y pues actualmente diputado al congreso de la república representando al movimiento semilla que empezó a cobrar notoriedad años atrás y que lo lleva a ser su secretario general a partir del año pasado y a pesar de que había tenido muchos años fuera del país retoma la actividad pública y política que lo llevan pues a ser representante ante el congreso de la república pero también hoy ganador de estas elecciones del año 2023 que hemos llevado a ustedes en su primera y segunda vuelta hay celebración hay ambiente escuchen ustedes como como va aumentando el bullicio y los decibeles allá en el obelisco que transmitimos para ustedes y esta es la fiesta que se vive en la plaza del obelisco hemos visto como centenares de banderas ondean en un vaivén de derecha a izquierda son muchos los guatemaltecos que se han hecho presentes familias que vienen a festejar el triunfo de Bernardo Arevalo como el nuevo presidente de la república este es el movimiento cuando son las 21 horas en punto donde los guatemaltecos se dan pues ese punto de reunión de convivencia donde muchos están celebrando con tambores con cohetillos y toda la algarabía que esto conlleva después de ejercer su derecho ciudadano el ejercicio democrático es así como muchos guatemaltecos acudieron a las urnas en ese trabajo de consolidación de un sistema democrático que hoy se ve reflejado así que ahí podemos observar también como algunos conductores también se unen a esta celebración como usted lo observa en la parte izquierda de su pantalla algunos con las bocinas siguen apoyando a las personas que están en esta reunión por así decirlo porque acá pues muchos guatemaltecos han cantado incluso el himno nacional de Guatemala se sienten orgullosos de los resultados hoy 20 de agosto un día histórico para nuestro país Guatemala dijo presente Guatemala decidió y estos son los resultados es muy importante destacar que ante estos resultados preliminares que prácticamente dan la victoria al presidencial Bernardo Arevalo con el 58.35% pues en este caso pues el movimiento semilla ya ha sido reconocido por varias autoridades hemos visto como el presidente de la república Alejandro Yamatei hace unos instantes emitía por ahí un tweet en una publicación donde externaba su felicitación al nuevo binomio presidencial las autoridades que estarán al frente del organismo ejecutivo que tendrán y asumirán el compromiso este 14 de enero de poder gobernar y de poder ofrecer y cumplir lo que se comprometieron con todos los guatemaltecos a través de sus propuestas de trabajo pero no solamente ha sido el primer magistrado de la nación el presidente de la república también ha sido el alcalde capitalino Ricardo Quiñones quien también emitió por ahí una felicitación a las nuevas autoridades por supuesto estamos aún a la expectativa de esta conferencia de prensa de lo que pueda dar a conocer Bernardo Arevalo junto a su vicepresidenciable este es el ambiente que se está viviendo muchos guatemaltecos muy felices muy contentos están celebrando festejando a lo grande y ahí tenemos imágenes exclusivas acá en la pantalla de Notic 7 algunos guatemaltecos saludando algunos en sus vehículos otros cruzando la calle como usted puede apreciar y otros que siguen reunidos en la plaza del obelisco con sus banderas y dicen presente porque están encantados con los resultados recordemos que eran más de 9 millones de guatemaltecos los llamados para ejercer el voto para emitir el sufragio sin embargo pudimos observar que la participación ciudadana se reflejó en un 45.08% muchos de ellos empadronados en la capital guatemalteca donde había una fuerte cantidad aproximadamente 2 millones de guatemaltecos quienes tenían ese poder de ejercer el voto ciudadano entonces este es el ambiente que se vive son las 21 horas con 4 minutos en tan solo instantes estaremos enlazándonos con nuestro equipo y enviado especial para poder tener detalles las primeras impresiones después de conocer estos resultados del presidencial Bernardo Arevalo así que estamos muy pendientes vamos a ir con María René ya tiene más información gracias